Hola que tal de nuevo amigos donde si bienvenidos a un nuevo vídeo si estás buscando como modificar tu aplicación de gmail para darle un aspecto tan chulo como mi aplicación original de gmail es la aplicación original, no es ninguna aplicación diferente, no es ninguna versión extra es la aplicación original de gmail, lo único que la he modificado a mi gusto mediante un sencillo y atractivo módulo exposed que a continuación os paso a presentar Bien, como os he dicho, si queréis disfrutar de esta interfaz de gmail sin necesidad de descargar ninguna aplicación distinta a gmail o sea que vamos a aprovechar la aplicación original como veis aquí yo lo he puesto todo en tonos negros, blancos y rojos pues vais a tener que hacer lo siguiente vamos a tener que tener instalado exposed el otro día ya os enseñé en un completo vídeo la forma de instalación de exposed en android 5.0, 5.1 y android más malo incluso en terminales de la marca Samsung y bueno, una vez instalado vamos a abrir exposed y nos vamos a ir a la zona de descarga donde vamos a buscar los módulos y simplemente vamos a buscar el módulo que se llama Gmail Time Engine Free simplemente clicamos sobre él y nos vamos a la opción donde pone descargar y como ya es una versión estable le damos a instalar y una vez instalada se va a instalar como cualquier APK tenemos que tener los orígenes para poder instalar aplicaciones de fuentes desconocidas habilitados y simplemente teniendo eso habilitado cuando se acabe de descargar se va a abrir la pantalla el autoinstalador de paquetes de android desde donde vamos a instalar la aplicación una vez instalada vamos a volver hacia atrás y nos vamos a ir a la opción donde pone módulos y vamos a habilitar Gmail Time Engine Lite la habilitamos con esta palomita y simplemente al clicar en la propia en el propio título de la aplicación se nos va a abrir esta interfaz donde esto primero que sale es publicidad integrada donde vamos a activar el Theme Engine y donde en la primera opción vamos a poder seleccionar todos los colores de la interfaz de Gmail este de abajo sería para la barra lateral este para parte del texto del mensaje recibido este para el título y esto para la acción bar cuando hacemos así desplazamos un correo para eliminarlo o archivarlo va a salir de este color y como veis es tan sencillo de aplicar como esto después tenemos la opción de creatividad donde esta opción es de pago y vamos a tener que acceder al módulo a la aplicación de pago pero bueno yo con la aplicación gratuita ya me apaño ya que como veis queda fenomenal ahora al salir de la aplicación nos va a salir otra vez publicidad integrada le damos aquí a No Thanks y esta es la publicidad con la que cuenta simplemente una vez habilitado el tema como siempre para aplicarlo nos vamos a Framework y damos a Reinicio Suave con Reinicio Suave es suficiente una vez se reinicie el terminal ya vamos a tener nuestra cuenta nuestra aplicación de Gmail con estos tonos tan chulos si los queréis así igual que yo como veis aquí es un rojo muy fuerte para los mensajes no leídos como veis se nota la diferencia entre los no leídos y los leídos y como vemos el título o sea el remitente del mensaje lo tenemos en rojo y después tenemos el asunto del mensaje en color blanquecino tirando a grisáceo y en color azul el extracto del mensaje al igual que cuando hacemos así está en color verde como os he dicho lo dicho si queréis instalar este mod para Gmail recordad que es la aplicación original de Gmail lo único que vamos a modificar mediante este sensacional módulo Exposed que la verdad es un módulo imprescindible para cualquier terminal y sobre todo si queréis tunear un poquito la aplicación de Gmail pero no es un promise no es un amillo crimen sin autor no es un minuto